bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir la app DMSS de la empresa DAWA cuáles son las funciones principales las funciones básicas que yo puedo encontrar en esta app está actualizada la app la versión es de la fecha o la fecha de copilación es del año 2021 mes 07 día 08 hoy estamos 13 nosotros estamos en Guayaquil ecuador nos dedicamos a la videovigilancia si tienes alguna consulta me puedes escribir por whatsapp si tienes algún proyecto y no quieres hacer participe habíamos visto en los vídeos anteriores cómo podemos es añadir un dispositivo a la app la otra el vídeo anterior vimos la lo que es la parte de la transmisión de vídeo dsd hd cuáles son las principales funciones nosotros vamos a poner disponer de una o de cuatro o de ocho o dieciséis canales aquí vamos a hacer la vista online o en vivo de lo que está sucediendo tenemos un menú tenemos otro menú y mensaje de alarma y tenemos la ruedita que ya la vimos en el vídeo anterior una introducción con la ruedita vamos a tener los diferentes tipos de configuraciones aquí configure la configuración de transmisión en el vídeo anterior para pasar de sd a hd tenemos el área de visualización de 4 8 16 canales dependiendo del modelo y el número canales del grabador tenemos el menú llamémosle 1 tenemos el menú número 2 y tenemos lo que son los mensajes de alarma los mensajes de alarma son aquellos que se conoce como push cuando hay una detección de un movimiento me va a alistar me aquí todos los movimientos con la fecha y la hora correspondiente vamos a tener es el nombre del dispositivo y vamos a disponer es de la configuración con respecto de si en el primer menú el primer objeto podemos es activar la transmisión o detener la transmisión el segundo sd significa baja calidad puedo para presionarlo voy a activar para que pase de la transmisión básica a una transmisión avanzada a mayor resolución tengo el parlante para poder escuchar cuando está con la equis significa que no está activo cuando está sin la equis significa que está activo me está indicando me que tengo actualmente puedo visualizar cuatro canales si yo presiono me va a pasar a 8 me va a pasar a 16 y me puede pasar a diferentes números de canales el siguiente objeto que tengo dentro de la misma fila es para poder pasar la transmisión o la visualización de forma vertical a forma horizontal en el segundo menú tengo este objeto que me va a decir es poder ver los vídeos anteriores anteriores hacia hasta máximo una hora significa que hay un evento y yo quiero ver hacia atrás de una forma rápida puedo presionarlo y me va a ir hasta una hora hacia atrás puedo tomar una foto que me se me va a ir a grabando en la parte de archivo en el misma app puedo hablar siempre y cuando la cámara tenga puede ser la cámara o el grabador tenga salida de audio puedo poner un parlante puedo vender un amplificador puedo poner una sirena una corneta etcétera voy a grabar a grabar lo grabó en la memoria tanto la imagen como la grabación se va a grabar en la memoria del celular y puedo detener la equis siempre va a ser para detener o cerrar puedo cerrar o detener todas las transmisiones y tengo el último menú mensaje de alarma por ejemplo si yo presionó el botón se me va a detener la transmisión si yo presionó comienza otra vez a transmitir esto es importante que vimos el vídeo número 2 sd y hd cuando sd significa que la transmisión es económica baja calidad y hd es de alta calidad tenemos los para el micro el parlante con el parlante si tengo el x no se escucha para escucharlo de forma correcta yo amplio solamente la ventana o el canal que voy a ejecutar quiere decir si yo estoy en un dormitorio y quiero escuchar solamente amplio selecciono dejo cubre el 100% de esta pantalla solamente con la cámara y le presiono el parlante un momentito para poderlo escuchar tengo ya habíamos conversado para poder ver hacia atrás una hora tomar una foto hablar las configuras y grabar grabar graba en la memoria del celular y se va a poner de color celeste cada vez que se ponga de color celeste significa que está activo como en este caso está activo y estoy grabando es el canal número 3 porque veo un puntito rojo cuando lo vuelvo a presionar se desactiva entonces lo activo otra vez presionando el objeto lo desactivo volviendo a presionar el objeto bueno esto es algo sencillo básico espero que te pueda servir nosotros estamos en guayaquil ecuador en la descripción les dejo el link de los sitios web de nosotros donde puedes encontrar muchas herramientas utilidades firmware etcétera saludos